Yagos Casabetsky y Don Fellini Los Inepilos Ahí está. Gracias, ¿ah? Gracias a ti, Guille, por invitarme a comer. Ah, 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 Pietro. Yo pensaba que eras loco como Santiago, pero... toda buena gente, así... Bueno, tampoco tanto, no. Hay gente que dice que en realidad me hicieron el casting para este personaje porque en verdad soy un loco de mierda. Pero no es verdad. Soy un pata como cualquiera, común y corriente, como me ves. Claro, sí. Tin. ¡Manuelito! Espero que te guste el pollo. ¿Pollo? Con arroz. Espérate, ¿qué dices hoy? Hoy es miércoles. 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 Miren, chicos. Esto es esto. La mesa es la mesa. No es otra cosa, ¿no es cierto? El piso es el piso. Aquí se come, aquí se camina. Todo tiene su orden. Todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe. Por eso yo he hecho una lista justo para ustedes aquí. Miren, para el almuerzo van a hacer los lunes un cevichito. Los martes, pollo. Los miércoles pueden hacer menestra. Los jueves, fideos. Los viernes, quinoa. Los sábados ya pueden hacer lo que ustedes quieran. No vayan a pensar que yo estoy tratando de imponerles algo, no. Y los domingos, mejoramiento de rancho. O sea, no cocinan. Nos vamos a comer afuera. Aire, mar y tierra, día y noche, noche y día. Esto es esto. La mesa es la mesa. El piso es el piso. El pollo es el pollo. Tu lente es tu lente. Aquí se come, aquí se camina. Todo tiene su orden. Todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe. Yo soy el hombre, usted es la mujer. Ya. Entonces los miércoles... Los miércoles menestras. Perfecto. Perfecto. Yo te voy a ir a comprar tus menestras. No, no, mamá. Y tú te quedas, Guille, con nuestro invitado. Paso. Ya regreso. Los miércoles menestras. Manuel, Manuel, por favor. Manuel. Lunes, ceviche. Martes, pollo. Miércoles menestras. Jueves, fieles. Viernes, quinoa. Sábado, 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 sábado. Ya son las 14. Tengo que comer. Sin orden nada existe. Son las 14 horas, tengo que comer. Sin orden nada existe. Si... Si quieres puedes ir comiendo un pan. No. Comete tu pan. ¿Eh? Comete tu pan. 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 ¿Qué tracazan tus menestras? ¡Retocele! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Todos en mierda! Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar. No te preocupes. Yo te voy a sacar de aquí. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, cojudo! ¡Al piso todos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cállate, tomo, pancha de tu madre! ¡Pero ahí estaban tus menestras! Oye, Pan. ¡Gracias!